Observa, el video del último partido de voleibol. ¡Sí! ¡Quiero que aprendas a jugar! ¡Sí! ¿Dónde aprendiste a jugar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Quiero escuchar que lo digas! ¡Dime la mía! ¡Ella ya es! ¡Epervadora! ¡Soy una chiflada experta en palabrotas! Dirga dijo que nunca escuchó a nadie mejor diciendo groserías. ¿Ahora qué voy a hacer? Es fácil. Solo déjalo.